¿Cómo se dio el partido? Iba todo sobre lo planeado y esos primeros cinco minutos sí entramos bien. Lo que pasa es que a medida que fue pasando el partido ellos fueron creciendo y nosotros estábamos muy imprecisos. Y la primera parte no estuvimos bien, ellos fueron mejores que nosotros pero de cabo a rabo, a excepción de esos primeros minutos que entramos bien. Luego mucha imprecisión, nos ganaban en medio campo, nos ganaban por fuera y bueno pues porque Denis sacó un par de balones espectaculares. Si no nos hubiésemos ido al descanso con el marcador en contra. Y luego la segunda parte parecía que empezábamos a estar más precisos, a tener mejor sintonía con el balón, a estar más cerca de las presiones. Y bueno, en una acción desafortunada, a los cinco minutos creo que fue de un mal despeje, pues la coge, me parece que fue chiqui, puede ser. La coge, la revienta por la escuadra, un golazo increíble. Y a partir de ahí, pues bueno, intentamos ir. Veía que nos seguía faltando algo por dentro, íbamos a meter a Jorge Hernández de media punta. Luego valorábamos a lo mejor haber metido a David por una de las dos bandas para la velocidad, pero todo se rompe con la expulsión. El partido para nosotros no estaba siendo favorable, sí que es verdad que luego a lo mejor con los cambios, con Cristian, con Jorge entrando ahí de media punta, tal vez buscando más mordiente ahí. Pudiésemos haber reconducido un poco el partido, pero esa expulsión de Ramiro yo creo que lo cambia todo. Entonces hay los futbolistas donde podría haber dificultad y podría haber complicaciones, sacaron casta, sacaron orgullo, creyeron en que podían remontar y al final lo consiguieron. Incluso un partido que el Sporting fue mejor que nosotros, en líneas generales, fueron mejores que nosotros, podíamos haber empatado e incluso al final con esa de mar mierda por pedir que no quede. Pero bueno, viendo cómo transcurrió el partido, felicitar a mis futbolistas sobre todo porque aunque no estuvimos precisos no hicimos un buen partido hoy, porque el Sporting fue mejor que nosotros, hay que reconocerlo y darles la enhorabuena en todo, el equipo y los futbolistas sacaron orgullo, quisieron remontar y lo consiguieron. Y bueno, pues felicitarles por ello, porque irte de vacaciones con un mal partido en casa, que ves que el equipo rival ha sido superior a ti y acabar así, pues hubiese sido una lástima. Nunca sabes lo que hubiera pasado después de esa expulsión. Pero al cambiarlo todo, al girarlo, tremendamente orgulloso del trabajo de mis futbolistas y de haber peleado y batallado por al menos conseguir ese punto, haber remontado y ya viste, es que incluso al final buscamos esa victoria. Sí, al final era muy importante puntuar para cerrar bien el año, sobre todo el fin de dos derrotas consecutivas para el Copa, que había hecho mucho daño por el año que produjo. Imagino que cerrar el año con un empate, con un partido para el portavantal de cara al futuro. Sí, sí, claro. Viene bien, viene bien el no perder este partido. Más que él, el punto que nunca das por bueno un punto en casa a priori, ¿no? Lo que comentábamos antes, que por cómo se dio el partido tienes que conformarte, porque es el que te ha dado el fútbol hoy. Entonces, por cómo se produjo en los minutos finales, con Casta yendo, llegando, buscándolo todo, estando en inferioridad a tantos minutos contra un filial, porque estamos jugando contra un filial que va por delante de ti y te expulsan a un futbolista, a uno de los centrales, ¿no? A Ramir. Entonces, ahí, pues, lo normal es que a lo mejor, pues, que te pasen por encima, que te metan dos o tres y entonces ahí sí que te vas para casa doblido. Pero, ya te digo, que tenemos que estar muy orgullosos del equipo, porque lo sacó adelante. Los futbolistas que entraron en la segunda parte, tanto Samba, como Jorge, como Cristian Carracedo, aportaron muchísimo al equipo. Muchísimo, mucho, mucho. Y eso el equipo lo notó, porque entraron con hambre, entraron con ganas, entraron con decisión. Más allá de jugar un derbi, de quedarte en el banquillo, de decir, tú, estoy dolido, míster, no me has puesto, y encima metes aquí ahora, perdiendo, tal cual. No, no, todo lo contrario. De irnos para adelante y Cristian Partidazo, Samba, equilibrió muchísimo el medio campo porque lo necesitábamos. Ya empezamos a perder esas situaciones al tirarnos tanto para adelante. Estábamos perdiendo muchísimas situaciones en medio campo y Samba lo solucionó. El jugador te lo soluciona. Y luego Jorginho sabía de que podía darnos mucho. Hay entre líneas, ya de hecho íbamos a hacer el cambio antes, pero la expulsión lo paralizó. Entonces, bueno, felicitarles a ellos, que muchas veces tienes un partido de inicio, se te complica, y la gente que entra en la segunda parte te puede acordar muchísimo, y de eso se trata, ¿no? El equipo lo formamos todos, eso es importante. Estamos, bueno, felicitar a la afición de nuevo, lo teníamos todo en contra. Hoy era una situación difícil, han estado ahí con nosotros, nos han apoyado y estamos muy contentos de no haberles mandado de vacaciones con una derrota aquí en casa contra el Sporting, además un derbi, y les agradecemos mucho el apoyo y cómo nos hizo vibrar, cómo peleamos hasta el final juntos, seguramente que vamos a poder conseguir nuestros objetivos. Y, bueno, pues, felices fiestas a todos vosotros, que estéis aquí cada fin de semana, felices fiestas también a la afición y a toda la gente de Langreo, ¿vale?